¡Ey! ¡Cuidado con el...! ¡Ay! ¡Carajo! Vidrio. ¡Estoy bien! ¿Qué tienes ahí? Pensé que esto era un mito. El guantelete de fuerza de velocidad. De cuando Doc Sibana intentó hacer los trucos de Flash. Te extraño, Roja. ¡Ahí, mierda! ¡Todo bien! ¡Eso! Encontraste el sombrero de invisibilidad del acertijo ¿A dónde se fue el tiburón? Niños Ay, nada dice asesino internacional como una mochila cohete Carajo, me romperé el cuello Sí, puede ser, sí Como sea, creo que las mochilas cohete son más cosas que Deathstroke Mío Mierda, mierda, mierda Oye, creo que el sombrero no te hará volar, Shark Yo puedo encontrar la forma Bueno, de lo que se entera uno, los tiburones vuelan ¿Qué es lo que se entera? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que se entera? ¿Qué es lo que se entera? ¿Qué es lo que se entera? No te entera, no te entera No te entera, no te entera Gracias por ver el video.